¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Viajes Kangin. Yo soy Diego Segura y el día de hoy tenemos un nuevo video. Yo ya los extrañaba, no sé ustedes. Como podrán ver, estamos en otra, pues, escenografía. Porque nuestro fondo que normalmente utilizamos ahorita está siendo ocupado. Hoy les voy a hablar de un lugar bastante emblemático para mí. Pero antes les comento, miren, yo de niño no entendía la historia. Incluso hasta la actualidad sigo sin tener bien establecidos ese hilo en el que se fue desarrollando, pues, nuestro pasado. Sin embargo, con el paso del tiempo he logrado comprender que la historia está plagada de interpretaciones. Normalmente se dice o se sabe que la historia es del vencedor. Es decir, por ejemplo, todas las civilizaciones que ahorita conocemos seguramente pasaron a la historia después de haber desplazado o aniquilado algunas otras civilizaciones. En este sentido, nosotros podemos tener la versión del vencedor, la versión del vencido. Y quizá pueda haber una versión de alguna persona que estuvo afuera de todo ese acontecimiento histórico y puede tener otra interpretación. Eso lo que hace es que nos podamos formular un contexto del pasado más circular. Y no estar así cerrados creyendo en solo una interpretación. Lo que les quiero dar a entender es que hoy les voy a contar la interpretación que tengo yo acerca de este municipio tan querido para mí, que es Ecatepec de Morelos. Entonces, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Para todos aquellos que estaban esperando un video más para suscribirse, esta es la oportunidad. En la parte inferior izquierda, me parece que de este lado, debe de haber un botoncito donde ustedes le pican y ya se pueden suscribir de manera automática. Si gustan hacerlo, adelante, yo aquí los espero. Bueno, ya me cansé de esperar. Ecatepec viene de dos vocablos náhuatl. El primero es Ejecat, que significa viento o aire. Y el segundo es Tepec, que significa cerro. Entonces, si los juntamos, literalmente se podría significar el cerro del viento o del aire. A mí me gusta decirle el cerro de los vientos. Pero, si nos ponemos a pensar un poco en el contexto en el que se lo pusieron, entonces sería más bien el cerro del dios Ejecat. Que el dios Ejecat era, pues, el dios del viento. Entonces, se podría decir así. Además de que, pues, se le puso ese nombre porque en la antigüedad el cerrito del Ejecat era lo único que se podría ver porque alrededor de toda esta zona, pues, estaba todo el lago Texcoco. Todo esto estaba inundado. No había nada más que el cerrito y las faldas del viento. Toda esta zona estaba cubierta de lagos. Aquí les voy a poner un mapita para que más o menos nos ubiquemos. Estaba el lago de Zumpango, de Chaltocán y de Texcoco, que en la actualidad es el Estado de México. Y en la parte sur estaba el lago de Xochimilco y el lago de Chalco. Imagínense la magnitud de agua que cubría todo lo que ahora está lleno de casas y gente. Todo ese cuerpo enorme de agua se dividía en agua dulce y agua salada. Esta zona, al estar ubicada cerca de Zunlago, varios pueblos de ese tiempo, pues, se peleaban por él. Hagan de cuenta que las personas que se fueron asentando aquí fue por etapas. No todos estuvieron juntos en un inicio. Posteriormente sí, pero pues ya los descendientes de cada uno de los pueblos. Primero llegaron los otomis, que ya sabemos que se llaman ñañú, aquí a ver qué había, ¿no? A establecerse. Posteriormente llegaron los tolteca-chichimeca y hasta el final llegaron los mexicas. Tengan en cuenta que antes los pueblos no se establecían en un sitio. Iban deambulando hasta, pues, poder encontrar el lugar que se adecuara más a sus necesidades. En este caso, pues, por ser un lugar cerca de un lago, había bastantes recursos. Con el paso del tiempo se fueron asentando y fueron llegando cada vez más pueblos con los que se fueron peleando. Hasta que llegaron los mexicas. Que, como sabemos, los mexicas venían prácticamente en peregrinación desde Aztlán. Porque en el mítico Aztlán aún no se tiene noción de que realmente haya existido. Y si existió no se sabe en dónde específicamente estaba. Los aztecas los trataban muy mal, los tenían prácticamente como esclavos, ¿no? Entonces ellos decidieron escapar de allí, separándose y tomaron el nombre de su dios, Meshi. O en la actualidad más conocido como Huitzilopochtli. Que fue quien les prometió un lugar específico donde ellos iban a encontrar una señal. Que es el águila parada sobre el nopal devorando una serpiente. Pero bueno, eso ya será tema de otra ocasión. Entonces venían caminando. Caminaron, caminaron, caminaron. Y pasaron justamente por Ecatepec para poder llegar posteriormente a el pueblo que fundaron. Que es México Tenochtitlán. Pero bueno, entonces regresamos un poquito. A quienes estaban estableciendo los primeros pueblos que llegaron aquí. Pues sí, había bastantes recursos. Pero lo que les fallaba a ellos era la higiene y la sanidad. Esto provocaba que hubiera bastantes decesos. Y para evitar que hubiera esos decesos, pues lo que hacía era ofrendarles personas a su dios de la muerte. Se sabe que los sacrificios se hacen desde los Olmecas, que es la primera civilización registrada aquí en nuestro país. Esto se puede aseverar porque en el cerro del Ejecat se encontraron varias tumbas. Donde había pues prácticamente ocho cuerpos de niños o jóvenes que fueron quemados y posteriormente ingeridos. Pues sí, había canibalismo, ¿no? No se debe de esconder esa realidad de nuestro país. Esto se hacía con la única finalidad de apaciguar a la muerte. O sea, no era nada más asesinar por asesinar. Según su cosmología en ese tiempo, era lo que se tenía que realizar para que ya no estuvieran muriendo. Era la forma en que ellos veían una respuesta o una solución a un problema. Entonces tampoco hay que satanizarlos. Todo se debe de ver desde la perspectiva en que se desarrolla cada acontecimiento. No es lo mismo lo que estamos viviendo en la actualidad a lo que se vivía en la independencia. Son bastantes valores y bastantes conceptos de la vida totalmente distintos. No debemos de juzgar. Ecatepec gozaba de una ubicación chulada. ¿O chulada una ubicación? ¿Por qué? Porque se encontraba en la entrada del Valle de México. Ya con el paso del tiempo, después de establecerse y después de a lo mejor hacer algunas uniones con otros pueblos, pues ya se creaba en el tiempo prehispánico esas rutas de comercialización, donde Ecatepec era la entrada para la llegada hasta México-Tenochtitlán. Se desarrolló la agricultura y la pesca. Actividades que eran necesarias para hacer que los pueblos se asentaran en un solo sitio. Muy bien, espero todo vaya bien hasta aquí. En Ecatepec había tlatuanis, prácticamente era la descendencia de los huay tlatuanis de México-Tenochtitlán. Entonces ahorita les voy a mencionar los tlatuanis que hubo en Ecatepec. El primer tlatuani de Ecatepec fue Chimalpili I, era nieto de Moctezuma y Wilcamina. Este a su vez fue el quinto huay tlatuani de México-Tenochtitlán. Con esto quiero que ya entendamos un poquito en tiempo. Después de que ya se creó prácticamente México-Tenochtitlán, por los mexicas que fue la última civilización en nuestro país antes de la conquista, se tuvo que ir expandiendo. Tenían varios lugares donde también gobernaban. Ecatepec era uno de ellos donde mandaban a sus descendencia para mantener un orden ahí. La palabra huay tlatuaní era ocupada para los gobernantes de la triple alianza. Huay como tal significa gran y tlatuani pues es como gobernante. Entonces pues es el gran gobernante. El segundo tlatuani era Tezosomoc, hijo de Chimalpopoca, que fue el tercer huay tlatuani de México-Tenochtitlán. El tercero fue Chimalpili II, hijo de Agüizotl, quien fue el octavo huay tlatuani. El cuarto tlatuaní se llamaba Diego Alvarado Juanitzin. Este era hijo de Tezosomoc y ya en ese tiempo pues él fue evangelizado y seguía las órdenes del virrey Antonio de Mendoza. Posteriormente siguieron gobernando los mexicas porque por orden de Hernán Cortés se le dio ese respeto al linaje de Moctezuma-Chocoyotzin, que fue Moctezuma II. En este sentido la siguiente persona ya no fue tlatuani, pero fue gobernante de todo Ecatepec y su nombre era Leonor Moctezuma. Y bueno, ahorita les voy a estar comentando de algunos atractivos que tiene San Cristóbal de Ecatepec. Empezaremos con el Albarradón de Ecatepec. Este antes se llamaba Albarradón de Nezahualcóyotl. Fue mandado a construir en el siglo XV por Moctezuma y Wilcamina con la finalidad de separar el lago de Zumpango y Chaltocán con el lago de Texcoco. ¿Por qué? Porque el lago de Zumpango y el lago de Chaltocán eran de agua dulce y el lago de Texcoco de agua salada. Además sabemos que Tenochtitlán estaba situado en el lago de Texcoco. Servía como tal para evitar que se inundara la ciudad y como filtro para que el agua que rodeaba la misma ciudad no fuera tan salada. Cuando llegó Hernán Cortés lo tiró, provocando uno de los mayores ecocidios de la historia. En la actualidad lo podemos ver pues prácticamente en la antigua carretera México-Pachuca. También tenemos la Casa de Morelos. Esta fue construida en 1747, fue mandada a ser por el virrey Francisco Güemes y Orca. Esta tal cual servía como sitio administrativo y Casa Virrey de Descanso. Toma relevancia porque hay autores que dicen que en ese sitio fue fusilado José María Morelos y Pavón. Otras fuentes comentan que este acontecimiento pasó en el atrio de la antigua parroquia de San Cristóbal. Ya que José María Morelos y Pavón murió en Ecatepec, es por ello que se le da el nombre de Ecatepec de Morelos. Y bien, ahora les presento el puente de fierro. Hay un rumor o como un chisme que dice que este puente fue construido por Gustav Eiffel, que incluso es primo de la antena más famosa del mundo, la Torre Eiffel. Sin embargo, justo ahora están haciendo algunas investigaciones para regresarle el auge a ese puente y justo esas investigaciones están mostrando que prácticamente fue construido en Monterrey. Tenemos dos fuentes y lo único que queda es esperar a ver qué dicen los investigadores con relación a este puente. Sin embargo, no se le quita el mérito. Es un puente bastante antiguo, bien conservado, a pesar de la poca atención que se le ha dado, pero pues es un símbolo icónico de este municipio. Y por último, les dejo unas imágenes del famosísimo Cerro de los Vientos, el culpable de haber realizado este video. Sí, el Egecat. En esa ocasión acudí con uno de mis profesores, que fue el que me enseñó a escalar. La verdad, desde siempre y todas las veces que lo he hecho, he sentido un vértigo muy fuerte. Sin embargo, por eso es que hago esa actividad, para vencer mi miedo. Llega un punto en el que sigues con miedo, pero ya estando hasta arriba y viendo todo el paisaje que alcanza a percibir tus ojos, pues prácticamente te olvidas de él, hasta que tienes que volver a bajar. Sin embargo, ya que acostumbras a tu cuerpo, pues se vuelve una experiencia extraordinaria y que quieres repetir hasta que tu cuerpo se canse. En lo personal, a mí me encanta hacer senderismo, porque pues es prácticamente como proponerte una meta, llegar hacia un punto en específico, y hacer de todo para cumplirlo. Además, en el trayecto, tu sentido percibe tantas cosas nuevas que tú no te imaginabas, y sobre todo, esa interacción con la naturaleza es lo más valioso que, la verdad, he llegado a conocer. Prácticamente eso es lo que yo llamo el color de la piel. Y bueno, en uno de mis videos había comentado que le estaría mandando saludos a seis personas que sin saberlo influyeron bastante en que yo estuviera aquí ahorita dando información y haciendo estos videos. Esa persona es Gustavo Méndez, él fue un compañero de la superior, una persona bastante íntegra, con bastante conocimiento, y sobre todo una forma chula de expresar todo lo que él sabía. También está haciendo videos. Claro que sí, claro que sí. Seguimos con las cortas ciencias. Un saludo muy especial a Gustavo Méndez, de Genófilos MX. ¡A tu saludo! Esto es todo por este video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Seguimos aprendiendo y vamos para el cielo porque hasta ya es el límite. Hasta luego. ¡Gansen! ¡Besitos! Nos estamos viendo. Viajes Kangy, el color del andar.